Cuando quieras Tú David, los honores Abrimos Abrimos esta pedazo de caja Vamos allá Para eso hemos venido Para abrir esta pedazo de caja A eso hemos venido Venga, último opening Qué guapo está, madre mía, aquí van a venir muchos sobres Sí Aquí viene con una promo también Sí Viene con una promo Mirar esto, chaval Mirar al Déjame quitarle el pegamento Qué guapo, tío ¿Cuántos sobres vienen en esta poster? Pues no sé si 35, ¿no? Mira, mira, mira Qué bonita ilustración Ya está Qué bonito Qué bonito Lo dejaremos por aquí y ahora lo meteremos Vale, bueno, tenemos sobres infinitos La reliquia Sobres infinitos hay Pero literal, ¿eh? Sobres infinitos, tío Qué barbaridad Qué barbaridad Muéstrate la del sobre rojo A verla Ostras, chaval Está muy guapa, ¿no? Ven, mira Está muy bonito, ¿no? Report Pass Por donde pasaban Sí Muy, muy guapa Toma Pues empiezo Primer sobrecito de Magic Hace años que no abro un sobre de Magic Yo también Pero años, tío Supongo que es el aire del tirón Y ya está, ¿no? Sí Bueno Déjame ver una cosa Esta ¿Drako, tiquete? No, este es el token Ah, mira Aquí hay que darle la última Aquí le damos la vuelta y ya está Sí, es como las de Wampus Ay, mira ¿Y esto? Publicidad Pero también se colecciona eso Tiene una enumeración atrás Vale Pantano Por el Svein Aquí no lo sabemos mucho Pero bueno Vamos a ver aquí un poquito Los artes Ah, recuerda Esto es común Lo negro El logotipo Ya cuando llegue lo plateado Empieza a subir el nivel Sí Aquí, ¿no? Sí Es infrecuente Vale Qué bonita Qué bonita esta también Tale of Teal Sí 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 Esto es lo que te digo Gandalf con todo Qué bonito esto Y esta ilustración La va a ver así que conectas Criatura legendaria, eh A ver si nos sale una de esas De las tochas Qué guapo, tío Oficio Olicio Guapo, tío Doradita La batalla De Bywater Buah Otra más por aquí La reverse O sea, la brillantito Gandalf Que puede ser cualquiera Ahí está el Gandalf Y a lo mejor todavía El token La última es el token Vale, vale, vale Una pedagula Yo creo que bien Esto te va a dar Dale, dale Venga Ábrete sobre Me abro uno Ábrete sobre Ábrete sobre Ábrete sobre el silo Ah, bueno, se ve muy fácil Sí Bueno, no? Está Están muy bonitos, eh? Está bonito Porque estas son como el arte Los detalles 65 y 81 Están muy guay Las tierras vas a flipar Las tierras están Están geniales Están guapísimas Venga, dale caña Mola muchísimo Esta expansión Elrond Elrond Está muy guapo El señor de Rivenlaid Con todos los señores de los anillos Los señores de los anillos House of Bulner End Basin Que guapo el bicho este Doradita Mithril Coat Que es como el que se pone para protegerse La reverse La brillante Grima Y el token Sí Ah, no? Es un instantáneo La mía última Pues supongo que bailará, no? Sí Ya está A ver si no sale un anillo Los anillos Se ve literalmente que es un anillo No? Esos hay esos, no? Sí No hay un anillo que sea común Me refiero No, sí Hay En los anillos Los que ven enumerados Esos son los Que hay que editar Oh! Te dije que las tierras Te iban a flipar Qué guapo, tío Imagínate eso brillante Ah, si te sale alguna repe, tío Qué guapo, tío Qué pasada Bien bonita Vale Seguimos Tenemos por aquí un nimble Hobbit Bueno, que son los hobbits, tío Un farmer Caballero Tierra por ahí especial El árbol Cómo no Cómo no Dios, qué guapada Otro arbolito Qué pasada De expansión Pfff Cómo se han sacado los demás Mirai Doc Increíble, tío Pillar a los Gabriel Y tenemos aquí un reaper Un poquito de F esta Y detrás el tokencito, ¿no? El de la comida Sí Oye Bueno, aquí se que Bueno Está muy guay Está muy guay Mola mucho esta expansión, tío Está chula que sí Mola mucho esta expansión, tío Mola muchísimo Mola muchísimo Yes Está muy humanita la ilustración Están tremendas todas Pantanito Lástima que nos ha subido Tierra buena rueda A ver si sabe Claro, puede salir El no logra También hay legendarias, ¿eh? Tierra legendarias No, que bien ¡Es Mirgel! Yeah, mi tesora Es mi Tierra legendaria Esta es la zona de los Many Partings Qué guapo, tío Qué pasada ¡Míralos! 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 Captura legendaria Espectacular, cabrón Y Human Ranger Y se acabó, ¿no? El token Tokencito Bueno, esto es como publicidad Sí Dios ¿Tienes que cambiarla aquí a Magic o no? Tremendo Eh, sí Vamos a cambiar aquí a Magic Si acaso Pon el A ver si sale el no logro Y no Magic Salas Salas Lo tenemos Venga, abrimos más Vale, así que tenemos en el sobre Por abrir de Magic No hay ningún tipo de sentido Esto Agua fix ¿Tarata? 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 Vale Spirit of Kings Uy, qué bonito este también Mira Qué bonita, qué bonita, qué bonita Vale, espadita Artefacto, sí Ven el door Ninglor, mirad aquí Uy, qué pasada Me flipan todas, tío El paso You cannot pass Ahí estamos Cuando parece que No pasarás Que Dumbledore la puede liar, ¿no? Ojito Faramir Esto es a lo que me refiero ¿Ves estas ilustraciones? Hay unas que no salen en una caja Y tienen que salir en las otras Faramir Todas las tienen así como el anillo Ojito Las rojas son las buenas Saruman Las más raras, eh Sí, las doraditas Saruman legendario Y de los raros, eh Está guapo Saruman Y a ver cuál sale brillante Y tenemos Sword of Arrows Venga O sea, las pechitas Y el tokencito Un tesoro Un tesoro Un token de tesoro, nice Oye, bastante bien este sobre, eh Una rojita Bien Bastante bien, eh Voy a ver Pokémon GO Por la noche Cuando volvamos de dejarlo en el aeropuerto Miraré a ver si puedo hacer Pokémon GO Venga Legolas Que no salga Legolas también Uy, me salió ahora Pero la... ¡Ey! Tierra foil Qué bien Foil Qué guay, tío Ha salido buena tierra, eh La foilsita Sí, sí, sí No, no No son fáciles Faramir Buah, qué guapo Soldado ahí de fantasma Sí Eagle Soft Los pájaros también Aparte me salió al principio Entonces también me va a salir atrás Otro pajarito Ah, qué guapo Va a ser sobre dos por uno Se viene Se viene La catapulta Es que todas las cartas son de Señoros Anillos Que no hay nada que no Mira qué bonito Mira el Gandalf Legend of the Creed Avatar Wizard O sea, hay varias ilustraciones O sea, hay varias ilustraciones De tope Uy, Gandalf Doble Gandalf Y el Gandalf Uy, qué guapo Y la... No, esto es la holográfica La holográfica Y el token es la comida Que es este... Lo de las arañas Ya ves que los meten ahí a... Tío, está guapísima esta expansión Cabrón Fue dos por uno Está guapísima esta expansión Pero guapísima Es que encima que te metan aquí La ilustración Mira, un anillito Esto es lo que queremos Esto es lo que queremos, eh Un anillo, eh Hombre Y que se salen tierras holográficas De paso Bien Bien Otro dos por uno Nath of War Ahí estamos con la guerra Otra por aquí Esto está increíble Glorious Gale Tenemos aquí a Denefor Old Man Willow Rise of Witch Ahí estamos Unos cuernositos Tenemos Elvis Marnier Esperadita Uy, rojita, eh Criatura legendaria Sauron Y... Ese creo que es el del deck Que es lo que te digo Lo cambio y ya Ahí... Rangers Y... La holográfica Era por doble doradita esa, eh Sí Sí Qué cosas más chistosas Venga, vamos a poner el anillo, por favor Queremos un anillo Bueno, un anillo ya Podría ser, eh Sacamos Yono Sacamos todo lo que sacamos doraditas Un anillito, ¿no? Mira, mínimo de humanos Que hay 900 Entonces Estaría chulo Ya, pero 900 Son todo el mundo, eh Sí, claro Bueno, pero que nos salgan aquí Ya, ya, estaría bien Mira, las que te gustan ¡Eh! Qué guapa, tío Ay, color roja Dios Son tremendas esas tierras Coraline Son tremendas esas tierras Tremendas Tremendas Tremenditas Criatura legendaria ¡Oh! Otra legendaria Bien Un legendario Tremenda ¡Papá, qué chulo! Esta es la versión más normal Esta... Hay una que brillante Otra más Elrón Elrón ¡Guapo! Loto Y se viene un anillo No va a venirse el anillo No va a venirse el anillo Publicidad No va a venirse el anillo Madre mía La de sobres que vienen Mira que yo abrí una caja en su día De sobres con los amigos Nos la repartimos en T3 La caja Pero ya... Pero entonces... Energía de planta Eh... Silver arrows Tenemos aquí espantapájaros Tenemos aquí la tierra Ante bonita también Redidorshire Vale Leviador Que me faltan como más enemigos ¿No? He visto como poco Bilbo Ahí está Bilbo Bolsón Los sauros ya, sí Barros, sí, exactamente Frodo No había salido todavía, ¿no? Se les encanta meter los pájaros, eh Sí Son morfilaguitos Una tierra legendaria Cuidado que la tierra legendaria La comarca Se deben estar caritas, eh Sí Y tenemos como la gráfica Una comuna Y por último un tokencito ¿Está bien? Un tokencito raro Un encantamiento No Ah, vaya Un chemen Pues que la última Se me enchilme Flipas, eh Un chemen ahí Mono rarete, eh Cuidado, eh Bien Venga, va Venga, va Esther, sacamos, ¿no? El anillito Un Frodo Sí Sí, sí Sí, sí Se ha visto ya Uy, la isla Qué bonita Qué bonita Las tierras Estas especiales Un anillo Parecía, eh Sí, hombre Parecía Que salga en ese espacio Me parecía Parecía Pero obviamente en común No me va a ser De los 939 Además pone la numeración, ¿no? Sí Sí Sí, pondría De ser al 300 O... Repetido Franco Qué guapo Anor Criatura legendaria Que hay un montón Galadiel Y una espadita Como lo gráfica Mola la espada lo gráfica, eh Ostras, mira este encantamiento Estos encantamientos Son del pasado Tienen que ser un poco raros, eh Son del pasado, mira Porque aquí salen los de Ursa Saga Tienen que ser un poco raros estos encantamientos, eh Sí Yo creo A lo mejor son de esas cartas Que te digo que vienen ahí Pueden salir con más Sí, sí, sí Interesante Pues mira, a lo mejor viene otro encantamiento Este es diferente Se lo habíamos visto Mira este Qué guapo Salman, ¿no? Creo que es Sí Cuando era blanco Sí Antes de que se le diera lo que era Para Gear Wows Protector de Gondor Mola Otro de Gondor Arwen Ole, eh Qué bonita Qué bonita Arwen Otra criatura legendaria Pero bueno Celebor Salió los dos, eh Arwen y Celebor Seguidos Mirror of Galadiel Está increíble esto, tío Guau Mira este Que pasará Guau La última Carta Son de lista ¿Cómo que de lista? Legolas Ahí está Los, acaso tú No había salido Te falta el enano también, eh Sí Uff El rey de los fantasmas Qué guay Guapa esta también, chaval Nah, está increíble Bien ahí, bien ahí Y bueno Tenemos como una equica monográfica Y por último Claro De lista Mira Oye Oye Qué guapos Son increíbles, tío Pero salen un montón de cosas, eh ¿Cuánto habría? No salían tantas No, esta colección es O sea, es increíble Salen un montón Son como 400, tío Salen un montón Con todas las variantes O sea, los que no habíamos visto De regalitos Estos sí que son los malos Los que decíamos Que no hay muchas cargas De estos O sea, que habrían más Así de fuego El elefante Parecía El látigo El látigo El rojo El látigo del rojo Nasty Está salido Ya está Lomer Lord Ahora dice Bien Bonos Otra vez Sauron Bastante guapos, la criatura legendaria Bien Legoras, ha sacado otra además Sí, te digo, son las ilustraciones Y holográfica Espadita, bastante bien Siempre me ven los equipamientos Porque son muy útiles en los bazos, por lo general Hola, Diego, ¿qué más estás? Pues venga, más, sigamos Sigamos, sigamos Sabiendo, señor de los anillitos Este no había salido Uy, encima, oh, qué guapa No, no, no es Legoras, es la chica Sí, 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 es la chica esta La Pareja de Legolas, pero luego no sé qué Bueno, pasan cositas Tenemos aquí Qué guapo, tío, me flipan estas tierras O sea, es increíble Vamos allá Instantáneo, instantáneo La mano por aquí, con un anillo por ahí Pero ese no es el anillo que buscamos Se llama el anillo Legolas otra vez Vale Vale Mira Gimli Gimli Que te hacía yo El ananito Faltaban Gimli Vale, encantamiento Legolas Ya llevamos tres diferentes Todos los Legolas ya Y... Tierra legendaria Barad-dur Cuidado Y holográfica Arwen El regalo de Arwen Mucho mejor esta que la mayoría de holográficas que estábamos sacando Ahí están Token de los malos malosos Token de los orcos Qué guay, tío Qué guay Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Uy, firmada ¿Ves que está firmada? Sí, sí, sí Hay que revisarlo, eh Sí, sí A lo mejor vale, pasa Si saben algo Déjenlo en comentarios Porque esta es la primera firmada que vemos Sí Gamble White Sí, sí Ostras Sí, sí Guapada firmadita Sí, sí Energía Energía ¿Tututututu? Seguro Vamos a ver ¡Hubit! Mira luego con la espada azul que sabe que hay enemigos cerca Nah, aquí los detalles son increíbles De todas las... O sea, se han currado mucho esta expansión Para mí se han currado mucho esta expansión Hay que admitirlo Nastien Y porque hace años que no veo las pelis, ¿no? Qué pasada Y holográfica Encantamiento ¡Vale! Pues espectacular Espectacular Bueno, solo con la firmada esa Ya mola bastante esta A lo mejor viene uno por caja o algo así En plan como las de One Piece Tendría que ponerme al diálogo Esta expansión es lo que te digo, cada producto tiene lo suyo Ya, ya, cada producto es una herida de olla Y el anillo único es en el colector Es que no paran de salir todo el rato Pero aquí si salen los otros Es espectacular Hobbit, Farmer, Passion Potter Vale, otro por aquí Qué bonita lista Y Nastien Sarkei Creatura legendaria Y holográfica de un conjuro ¿Y detrás qué? O los orcos Los tokens todos vas a tener Sí Antes no venía token en todas Falta el de dragón Vale Qué montón de ilustraciones han puesto Serían cuatro y hemos sacado ya como 20 No, 81 81 hay O sea, te vas a hacer todos con un dibujo entero Sí, parece que sí Está guapísimo La tierrita Second breakfast También lo de la comida Sí, la comida Hay muchísimo Todos los detalles, tío No, no ha salido una de las brillantes de las especiales Ostras Han sido la misma De las que te digo que como que puedes armar algo A ver si sale ya Hola, ¿cómo estás? Ahí, danos suerte, danos suerte Otra criatura legendaria que salen a patadas, tío El anillo El anillo Ha salido el anillo Impresionante Esta es la que puedes romper aquí Cuando juegas Ha salido el anillo Let's go Empezamos por el humilde Por el básico Vamos subiendo de nivel Anillito Mira, el anillo Seguimos subiendo de nivel Oye, oye, oye Esto nos están llamando La llamada Bien Holográfica, chaval Y de la bonita En holo bonita Flipas De la que trae Esto es impresionante Esto es impresionante Un troll Que esto decía yo Que faltaban por salir ¿No? Cosas de estas Sí Vale, perfecto Cajita por ahí Injury Fury Vamos a ir aquí los elfos Cuando se están yendo a la comarca Fantasmitas El anillo ¿Pero esto qué es, tío? Fantasmitas de anillo O sea, por todas partes ahora Godmog Uy, qué guapa Esta criatura legendaria, eh Aragorn Es Aragorn Dios Rey de Gondor Cuando ya está en modo rey Uy, lifeline y vigilancia Qué pasada, chaval Y detrás Una criatura legendaria más Brillante Sauron Necromancer Sí, sí Brillante 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 Y más orcos Te siguen los tokens de orcos Que pasada de sobre Holográfica de la tierra El rey de Gondor Sauron Bien Sin más Sin más Bien ahí Sin más Sacando cositas Otra más Que nos salgan las 81 De 36 euros Ahí está Bien, brillante Fantanito Vamos, vamos Anillo 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 tú puedes Qué bonito este el caballo, tío Qué bonito el caballete Sí Billy el pony Ojito Aquí está La versión de Ghibli Pero más top Sí Con su achita Esa es la holográfica Bastante chula Bien Vale, vale, vale Vamos por la mitad A procs, eh O sea, hay una cantidad de sobres Abismal Que no tiene ningún tipo de sentido Creo que es que te sacamos Nani Te cago Nani y yo aquí Por favor Es increíble, ¿no? Gente, solo hay 900 en el mundo Uy, Dios Otra holográfica Te llevo dos tierras holográficas Así, eh Madre mía Esmark Raider Otro rey por aquí Kings of Mo... Este me flipa Ya Como están saliendo todos Vamos Yón Goblins Bien, bien Uy Un anillito, eh Frodo Baggins Madre mía Legendario criatura Elrond Otra por aquí Y Artefacto Como la holográfica Y detrás Comidita Detrás comidita de la araña Comidita de la araña Que barbaridad Comidita de la buena A ver, voy a meterte por aquí Sí, sí, sí Las magiques Si no Ve preparando Espadita Tierra Ahí lo tenemos Venga, va a sacarte el anillo Venga, va a sacarte el anillo tú Gandalf Elrond Aquí están los orcos Un hechizo El Lord Soldier Ya salió Shagrath Sí Pero mira Este es brillante Y no, de antes también Ah, no, vale, vale Este es Raolo Muy bien Este es brillante Sí, sí, sí Sí, sí, sí Toda la razón Toda la razón Para que sí que hay anillos Bonitos, eh Aunque no sea Sí Aunque no sea el definitivo Aunque no sea el que vendería Exactamente Y otra tierra Mordor Solo por las tierras comunes ya vale Nada, es increíble, tío Olog Otro peón Pajarete Shabble Teodén Teodén Morrosauron Murcielaguetes Uy, Arwen de nuevo Criatura legendaria Y Se viene Ojo Brillante, eh Brillante de Merry Criatura legendaria Qué guapa esta, eh Tiene que ser rareta, eh Está teniendo bien Uy, mira Encima viene Una criatura legendaria Artefacto What the fuck Madre mía Trae el triangulito Vaya sobrecito este La Merry Vaya sobrecito Nada, qué guapa esta expansión, tío Y encima hay como muchos más artes en otro tipo de cajas Sí, sí, sí Están locos los de Magic, tío O sea Lo han llevado al nivel más alto Están locos los de Magic, tío Loquísimos Nada, a mí me apetece solo jugar ahora mismo con un mazo Y verlos ahí, ¿sabes? Jugar con el Señor de los Anillos Como debe ser Sí, sí, sí Esa es la verdad La comida De momento no sale De momento no sale Nos quedan No sé cuántos nos quedan de sobrecitos Diez a lo mejor Ya casi Approx, ¿no? Empieza a acabarse esto, de repente Se empieza a acabar lo bueno Se empieza a acabar la Magic, eh Mira El arbolito Qué guapo, tío Oye, y tienes todo brillante A ver Échatelo Espectacular Tierra Willow Es la última 81, 81 Eh Está mal Ant The Green Gai Doc Bilbo De nuevo Este es repetido Este también muy repetido Tenemos aquí los caballos negros Que buscan a Frodo Y Tenemos a Merry Y La holográfica Va a ser un elemental Ahí está Es el bicho este de aquí Que se ve ahí brillante Ese es el elemental Y por último Ahí está Un token de Smog Uy De los dragoncitos Se mata Dala, dala Dala, dala Se viene A ver cuántos quedan Uno Dos Tres Seis Siete Venga Ahora viene lo guay Ole, una tierra Qué bien Lo guay viene ahora Vamos No sale el anillo aquí No, no sale el anillo Ah, que no salen en esta Expansión el anillo El único no Salen las colinas Ah, no, el único no Pero salen otros anillos Sí, sí, sí Hay más anillos que el único Claro Vale Hay distintos ¿Aterrizaste el Pokémon God, David? Lo he intentado Pero no me deja Uy, esa es la holográfica Qué chula Sí, está bonita Qué chula el Arwen, tío Bonita, bonita Numerados tampoco, ¿no? Sí, sí, numerados Sí, los numerados Sí, los de humano Creo que sí salen Humano Enano Enano Y elfo Este de aquí Vale Fuego Fire Vamos 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 Se viene Vamos El arbolito Como me flipa Se viene Ahí está Batalla de humanos Ojito Galadriel No había salido este, creo No Galadriel Y detrás del Galadriel Ojito Y Ay, la comida Cómo fue la comida Eh, anillo Anillo Otro anillito Anillo Anillo Ya empiezan a quedar pocos, ¿eh? Mira, aquí están los que quedan Empiezan a quedar poquitos, ¿eh? Nos acaba la fiesta de las Magic Qué bonita esta Todo el rato diferentes, ¿eh? Sí Esto es increíble Es lo bueno Es súper guay, tío Espada Vamos Se viene Se viene Arbolito Mira las águilas Qué chulas Esa es la criatura legendaria Esa es la de criatura legendaria Esa es la holográfica Esa es la de criatura legendaria Bastante nice Bonitas Las que sacara el anillo Tiene que ser Quien saque uno Top Capaz le sale a un niño Un día que se compran a Magic Y no lo sabe Y ya sabe dónde acabas ¿Vale? Sí ¡Ey! La isla Vamos Tierra chula Es como que están guapísimas Hobbit Ahí está la Frodo Con la espadita azul De que vienen los enemigos Que le avisa Vale Y cuidado aquí Criatura legendaria Witchking Tremenda Tremenda Ahí está Encantamiento Esta ilustración es la del colector De la caja de colector Mira el Frodo loco Sí El Frodo loco La llama al anillo ¡Eh! Qué chula esta Brillantita Sí Muy guay Está brillante Muy guay Qué eran tres Qué eran tres Tres sobrecitos Tres sobrecitos Tío Se acaba esto ya Se acaba la otra ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué brillante! ¡Qué bonitas son esas! Sí El hacha de Gimling Vamos 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 A tope Esto es la holográfica Qué chula Está bonita El cañón Y otra de las De las antiguas Sí Sí, son de otras expansiones Quedan dos Quedan dos Cartas One Piece Mejor que cartas de dos anillos Pero por A ver Porque nos mola más Y porque hay más como full arts Y eso, ¿no? Ya Como que ahí son más grandes las ilustraciones Pero Si te gustan las magic Y te gustan los anillos Esto es una gozada increíble O sea, la verdad Parece una locura, tío Parece una locura, tío Mira el aburrito este No había salido, ¿eh? Y esta ahí Ya se nos quiere llegar por delante A los N Sí, sí, sí ¡Eh! Ahí están todos ¡Qué guay! Tío Que la flipas Y el consejo Todos los detallitos que tienen ¡Mira este! Ay, bajando de los caballos A por todas Los caballos Negros Y... La araña La araña Que no había salido Y la de la legendaria Qué guapa Y mira El pradito ahí Y el árbol Uy, mira qué chulo El espíritu Token de espíritu Pues queda el último sobre Freddy Se viene Puede venirse un anillo En el último sobre Aquí está Puede venirse un anillo Entendido Lo hicimos esperar hasta el final Simplemente para esto Para que vean Este sobre maravilloso Uy, mira el pantano Uy, empezamos bien De hecho, estoy hablando de pantano Pantano agracivo Nada, muy, muy guay esto Todo el tiempo se ocultó Ojalá haber jugado a Magi con estas cartas Todo el tiempo se ocultó en el último sobre Que pasada Saruman, Saruman Más bien Te queda falta peces Uno de los arcos Sí, mola Ojito Qué guapo Estás a la Olo Sí También repetida, ¿no? Habíamos acabado así Ya, está ya Sí Uy, el anillo falso El anillo falso El anillo falso Bueno, gente Espectacular la apertura de Magi Es verdad que no somos muy entendidos en las Magi Aunque yo he jugado muchos años He jugado algunos años Pero hace mucho, mucho tiempo Y ya a uno se le olvidan algunas cosas Pero de verdad Las ilustraciones Me parecen Una auténtica locura O sea, muy, muy guapo Y a quien le guste ese A quien le guste Magi Y le guste Señor de los Anillos Pues va a disfrutar con Con todo Ha estado muy bien La variedad Los personajes Las temáticas de juego Las Las tierras Todo La verdad creo que Magi Ha hecho un muy buen trabajo Así que bueno Si os ha gustado este contenido Variado En el canal de Freddy Puedes apoyarlo con un like Para que os traiga más Que yo sé que tiene más cosas Pero bueno Si no la apoyáis Pues no la va a traer Si no os gusta No se trae Así que apoyarlo Que se sepa que os gusta Que os mola Que os apetece Así es familia Muchas gracias por ver un vídeo más aquí Oye su canal Frey Party Con mi buen amigo David Y por favor no olviden Actuar la campanita Suscribirse Seguirnos a todas las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, TikTok Únanse a la comunidad Discord Y vayan al canal de mi buen amigo David Denle corazón Comentario Like Suscripción Y se agradece mucho Y se agradece mucho el apoyo Bueno pues Nos vemos en otra apertura Nos vemos en otra apertura Claro que sí Venga Cuídense Adiós Chau